AD7 Devocional te presenta Un mensaje de Dios para ti de Edgar Redondo Ramírez La devocional de jóvenes está titulada Fijar la mirada en Dios 16 de diciembre Señor, Señor, mis ojos están puestos en ti. En ti busco protección. No me abandones. Salmo 141.8 La mitología grega cuenta la historia de Narciso, un joven extremadamente apuesto y esbelto que despreció el amor de las mujeres insistentemente, especialmente las ninfas, rechazándolas de manera muy cruel. Una de esas ninfas que había intentado ganar su amor sin lograrlo le suplicó a la diosa Hera que Narciso sintiera algún día lo que era amar sin ser correspondido y la diosa respondió favorablemente a su súplica. Escondida en el bosque había una fuente de agua cristalina. Tan clara y mansa era la fuente que parecía un espejo. Un día Narciso se acercó a beber y al ver su propia imagen reflejada pensó que era un espíritu del agua que habitaba en este lugar. Quedó extasiado al ver ese rostro perfecto, los rugos cabellos ondulados, el azul profundo de sus ojos y se enamoró perdidamente de esa imagen. Deseó alejarse pero la atracción que ejercía sobre él era tan fuerte que no lograba separarse sino que por el contrario deseó besar y abrazar con todas sus fuerzas esa imagen que veía. Se había enamorado de sí mismo. Desesperado, Narciso comenzó a hablarle. ¿Por qué huyes de mí, hermoso espíritu de las aguas? Sí, sonrió. Sonríes. Si estiro mis brazos hacia ti, tú también los estiras. No comprendo. Todas las ninfas me aman, pero no quieres acercarte. Mientras hablaba, una lágrima cayó de sus ojos. La imagen reflejada se nubló y Narciso suplicó. Te ruego que te quedes junto a mí, ya que me resulta imposible tocarte. Deja que te contemple. Narciso continuó prendado de sí mismo, ni comía ni bebía por no partirse de la imagen que lo enamoraba. Hasta que terminó consumiéndose y murió. Desde entonces, se usan las expresiones narcisismo y narcisista para referirlos a personas que exhiben un sentido desmesurado de su propia importancia. Una necesidad profunda de tensión, excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Lamentablemente, muchos psicólogos han definido la sociedad moderna como narcisista y egocéntrica, como lo demuestra el auge de las selfies y la atención excesiva que queremos recibir en las redes. Sin embargo, no importa cuán atractiva sea la idea de concentrarnos en nosotros mismos, solo poniendo la mirada en Jesús, solo podremos vivir a plenitud. Hoy, el mensaje de Dios para ti es, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!